Tiene que hacer honor a su tierra. Tiene sangre Navarra de los padres, madre y padre nacidos aquí. Dicho esto, ya ha anunciado él, ¿verdad?, como tenía que ser, que el pregón y el pregonero ya están con nosotros aquí en Navarra. El presidente del Club Atlético Osasuna, don Luis Sabalza, gracias por haber aceptado esta invitación. Y, por favor, los micrófonos son suyos. Buenas tardes, Arrachal de Obrador. Como ha dicho don José María, corazones ardientes, pies en camino. Ese es el lema del Domum de este año y a mí me han encargado que diga el pregón. Bueno, entonces, tampoco voy a dar todo saludar a todo el mundo, como ha hecho ya don José María. ¿Para qué voy a decir a todos otra vez? Todo eso. Así que solamente dejamos a don Juan por aquello de que es el arzobispo y que, además, ha dicho que era el jefe. Pues entonces, por lo tanto, le quiero saludar especialmente y, dicho esto, a todas las autoridades aquí presentes, a todos los misioneros que están, creo que hay incluso alguno de mi pueblo o alguna, y a todos los misioneros navarros, estén donde estén, y a todos amigos. Entonces, cuando las obras misionales pontificias me propusieron que, como presidente de Osasuna, fuera el encargado de pronunciar el pregón del Domum en este año, mi primera pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué Osasuna? Me explicaron que este año Pamplona iba a ser de los actos llamados del Domum al descubierto, dirigidos a demostrar, o a mostrar, mejor dicho, el sentido de la labor de los misioneros y que, por eso, querían que el pregón corriera a cargo de alguien significativo de la ciudad. Lo cierto es que, tras la temporada que hizo el equipo el año pasado, gracias a Sunay, gracias a John, Entendía el significado de esta propuesta. Así que me llenó de satisfacción que quisieran contar conmigo, perdón, con nosotros, con Osasuna, para este acto. Un acto que, además, es como el chupinazo que anuncia la llegada grande del Día de las Misiones. Pues, desde luego, que para mí este año ha sido el año de los chupinazos. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que estoy haciendo un máster en ello, pero no. Solo ha sido casualidad. Por otra parte, también supe más tarde que el director nacional de las obras misionales pontificias es aficionado rojillo. Ya os lo ha dicho. No tengo nada más que decir. Por lo menos, él dice que es aficionado. Le dejaremos en simpatizante, porque no le veo que vaya a los partidos. No digo yo que este haya sido el motivo de la elección, pero tampoco creo que esta situación haya jugado en contra. En fin, vaya mi agradecimiento a esta institución de la Iglesia por haber pensado en Osasuna y en mí para esta iniciativa, francamente, muy bonita. Porque todo lo que sea recordar a los misioneros, valorar su trabajo, descubrir la razón profunda de su vida y de su modo de actuar, es algo bonito que nos conmueve y nos cuestiona. Pero voy a arrimar el asco a mi sardina y voy a decir ¿en qué se puede asemejar Osasuna a los misioneros? ¿O en qué pueden los misioneros ser semejantes a Osasuna? Te pones a pensar y a primera vista parece que en nada. Pero tras pensarlo un poco, uno se da cuenta que es más de lo que parece. De entrada, seguro que muchos lo conocen en el mundo entero, porque ha estado en todas las redes sociales y dice algo así como Osasuna nunca se rinde. Y es verdad. Osasuna nunca se rinde. Pero ¿saben quién tampoco se rinde nunca? Los misioneros. Y el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro paisano, San Francisco Javier, ese navarrico patrón de las misiones. ¿Acaso, recordando la vida de San Francisco Javier, durante sus largos y complicados viajes se rindió? No. Él tenía claro cuál era su misión. Le daba igual no conocer el idioma de los habitantes de aquellas tierras o que el mar estuviese, le tuviese parado en el barco en una tempestad. Nunca se rindió. Hasta el punto que cuando estaba allí en el mar, estaba dispuesto a ir a nado por si no aparecía alguien que le llevase a la costa que quería alcanzar. Y aunque con el paso de los siglos los problemas a los que se enfrentan los misioneros han cambiado, la filosofía es la misma. La misma que tenemos nosotros. Nunca se rinden. Nunca nos rendimos. Nunca se rendirán. ¿Cuántas veces en un partido caemos en el fuera de juego? ¿Cuántas veces nos ganan la espalda y nos marcan un gol? Y perdemos ese partido. Y eso puede ocurrir. Y de hecho ocurre. Pero el esfuerzo, la entrega, la garra, y en definitiva, el querer hacer las cosas bien, eso no es negociable. ¿Cuántas veces en su vida los misioneros pueden tener las cosas en contra? A veces, ser misionero en determinados países entraña un peligro serio y real. A veces, no pueden ayudar a la sociedad en todo lo que quisieran. A veces, quieren hacer proyectos, pero no tienen el dinero. Si nosotros no les ayudamos a través del domo. Pero, lo que está claro es, lo mismo que les pasa a nuestros jugadores. Que siempre sudan la camiseta hasta dejarse la piel en esa tarea. Para ellos, el lamento no vendría de no haberlo conseguido, sino de no haberlo intentado. Es lo mismo que nosotros les decimos a nuestros jugadores. Hay que intentarlo. Nosotros, también en el campo, no podemos nunca dar un balón por perdido. Lo mismo que los misioneros en el terreno de juego del mundo. Nunca dan por perdido un alma. En definitiva, un hijo de Dios. Nuestros jugadores se entregan completamente a una causa que va más allá de ellos mismos. Cada vez que entran en el campo, lo hacen con un propósito mayor a su mente. Es representar a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestra afición. Luchan por nuestros colores. Con una dedicación que también puede llevar a recordar la determinación de aquellos que se embarcaban a llevar adelante la misión en tierras lejanas. Y es que los misioneros llevan con ellos a toda la iglesia. No se marchan a las misiones por capricho, ni por afán goleador del equipo. No son un goleador por libre, no. Se entregan a un propósito mayor. Cumplir la voluntad de ese entrenador con mayúscula, todos sabemos quiénes, que les ha llamado. Cargan con el peso de proponer la fe y sus valores a todos aquello que nos casiones. Todavía en nuestro siglo XXI no conocen a Dios. Ellos son nuestros titulares. Los que han sido seleccionados para la plantilla, pero a la vez representan a todos los católicos que estamos en el banquillo. Sin embargo, sería un error pensar que los misioneros son los titulares y nosotros podemos quedarnos aquí tranquilos y descuidados. No. Los jugadores, cuando están en el banquillo, están con ganas de salir. Y eso es, nosotros tenemos que estar lo mismo, preparados para saltar al campo en cualquier momento. Aunque en el campo esté físicamente en un país lejano y no en nuestro barrio o en nuestro pueblo. Atentos a lo que dice el entrenador. Adelante. Es tu turno. Ahora te toca a ti continuar. Con el trabajo que se ha estado haciendo tu compañero, que se ha lesionado o que se ha tenido que retirar o que tú puedes hacer más esfuerzo. Y puede decirse que al mismo tiempo que somos banquillo, somos otra cosa. Es la suerte del fútbol, que puedes ser de todo, entrenador, jugador y hasta árbitro. Por lo menos eso. ¿Por qué? Porque somos la afición, que es la que ofrece ánimo y aliento en forma de oración y de ayuda económica para que los titulares misioneros puedan seguir jugando su formidable partido. Vamos a seguir con esta simbiosis o simbolismo del fútbol y los misioneros. Es curioso comprobar que si los misioneros fueran futbolistas, tendrían las características más importantes de cada posición. Así, al igual que los porteros, defienden lo más preciado, el pueblo que Dios les encomienda con toda su atención y cuidado. Pueden pasar muchos minutos sin aparecer en un discreto segundo plano, pero deben de permanecer siempre atentos. Todos queremos la portería a cero. Como defensas centrales, son el escudo protector de los más vulnerables. Deben atajar cualquier amenaza. Pero además, como los buenos centrales, tienen que saber sacar el balón jugado, con elegancia y construyendo la jugada. Si los comparamos con los centrocampistas, los misioneros encuentran soluciones innovadoras para los problemas locales. Son como magos en el campo, haciendo malabares con recursos limitados para mejorar la vida de las comunidades a las que sirven. Lo mismo que los centrocampistas hacen malabares para dar ese pase que puede ser el gol. Y, como no, los misioneros son como el buen delantero, el que lo intenta, el que está pendiente siempre de cualquier ocasión que pueda surgir, que machaca la portería rival como un martillo pilón. Una y otra vez. Porque los buenos delanteros siempre quieren más. Y si los misioneros son los delanteros de este equipo que formamos todos, son los que se desmarcan, se marchan lejos, buscan el espacio adecuado. Mientras al resto del equipo, nosotros tenemos la obligación de nutrirles de ocasiones. Tenemos que darles los recursos necesarios para que, igual que el delantero, puedan llevar a cabo su labor y marcar goles a las injusticias, a las desigualdades o a la pobreza. Pero, sobre todo, tienen que marcar el gol por la escuadra a la mayor injusticia. La de no tener oportunidad de escuchar una buena noticia que habla de un Dios que nos ama como mejor padre y como la mejor madre. Hay una frase en el fútbol que refleja muy bien el espíritu de los misioneros. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. En Osasuna tenemos muy claro esto. Y es también lo que hacen las obras misionales pontificias y el domun. No escogen a quien ayudan, no eligen a unos y descartan a otros, sino que tratan de que todos avancen a la vez y que todos puedan mantenerse. Por eso sostienen 1.121 territorios de misión que, si no fuese por ellos, no podrían seguir jugando el partido. Estarían fuera de juego. Y un equipo con menos jugadores está en desventaja. Por si alguno no lo sabe, a los que me oyen de fuera, nuestro himno comienza así. El 11 de Osasuna, valiente y luchador. Decir que los misioneros son valientes y luchadores sería reducir la expresión. Pero no. Sin dudas, son dos adjetivos que están siempre en el ser de los misioneros. Lo bueno es que ellos no son 11. Son más de 10.000 de los que, como nos han dicho antes, 508 son Navarro. Y de estos, 400 al menos están en tierras de América. Estos 500 y pico misioneros son muchos misioneros. San Francisco Javier estará contento de que en Navarra siga habiendo un buen ambiente en el que surgen nuevos corazones ardientes que ponen sus pies en el camino, como dice el lema de Sedón. Eso de los corazones ardientes, ya lo ha dicho Calderón, resulta muy familiar a todos aquellos creyentes y no creyentes que hemos visto las estampas y las estatuas de San Francisco Javier, que se echa mano en el pecho y que tiene fuego en el corazón. Por eso, el año pasado, tenemos que decir que desde nuestras tierras navarras ayudamos al gran partido que juega el equipo del Domun, aportando más de medio millón de euros. Este año, vamos a ver si tenemos la oportunidad de aumentar nuestra colaboración, desde la fe, desde la generosidad y, ¿por qué no?, desde el espíritu de superación, pero una causa noble que está también presente en el deporte. Quien ponga su moneda, su billete, en el cestillo o en la usia del Domun, podrá hacerlo con un sentimiento de ilusión, de paz y de alegría, porque, como el fútbol, trabajando en lo pequeño, es posible conseguir entre todos algo grande. Muchas gracias, Oscar y Casco. Es que, a ver, esta detención no estaba puesta. En el guión tenía que sentarse, es verdad, pero este aplauso era muy merecido. Y a don José María Calderón se le ha ocurrido también improvisar. Bueno, es sorpresa para usted y es sorpresa para mí, pero yo creo que eso no es improvisación. Adelante, explícanos. Bueno, este es el recuerdo que le queremos dar. Él lo ha hecho gratuitamente, lo ha hecho con toda gratitud y se lo agradecemos mucho, pero queremos que se lleve este recuerdo de las obras misionales pontificias. A ver si a ustedes les suena. Yo lo mantengo y usted lo saca. Para que no se rompa. Para que no se rompa esta... ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es? Dígaselo. ¿Qué es? El cangrejo que llevó el... Que encontró la cruz. San Francisco Javier tiró el crucifijo al mar para que se calmara el mar y un cangrejo se lo devolvió. Pues eso es lo que nosotros le damos a él en recuerdo, a don Luis, plegonero del don. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero no tenías por qué, ¿eh? Y para que conozca un poco más las misiones, le regalamos dos libros. Los carteles del Domun y este que es la historia de varios misioneros. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a los dos futbolistas que han venido con nosotros también, se los vamos a regalar. Subir, por favor. Y yo. Los libros. Son de fotografías y de historias bonitas. Son muy bonitos. Entonces, para que conozcáis la tarea de... ¿Vale? 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 Yo... Yo... No te reclame. Y ahora lo miraré. Pero todavía me acuerdo de un lema del Domun. África para Cristo. Ahora o nunca. Al micro. ¿Lo puede decir al micro? Que digo... Que no sé de qué año sería. Podría ser en los años 50 o por ahí. Que me acuerdo de un lema del Domun que decía África para Cristo. Ahora o nunca. Pues ahora. 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 Muchas gracias. Lo llevo esto para allá. Gracias.